¡Ahí estás! ¡Lo lograste! ¡Ah! ¡Hasta transpiré! Oye, ¿es primera vez que haces un Instagram Live? Sí. ¿En serio? Ya, qué honor. Oye, espérate, partamos. Partamos por lo primero, lo logramos. Qué bueno tenerte aquí. Todos te mandan saludos, besos, admiración, todos juntos. Deja, primero, partamos por lo primero. Te felicito, vas a ser papá de nuevo. Así es, así es. Voy a ser papá, así que estamos felices, viviéndolo en este momento extraño, pero rescatando, quedándome con lo positivo, que estando ahí, minuto a minuto, viendo cómo crece esa guatita. Y acompañando este embarazo, y también viendo el crecimiento de mis hijos, viendo como Magnolia, mi hija que tiene dos añitos también, está justo aprendiendo a hablar, aprendiendo a hacer muchas cosas, entonces nos divertimos mucho. En un principio, cuando arrancó este tema, yo estaba en Chile, y la verdad que sentí mucha ansiedad y angustia de que me agarrara lejos de mis hijos y de mis seres queridos, pero al menos logré llegar acá y pasar esto con mi familia, que es lo más importante. Si no, no me imagino el nivel de angustia que se ha hecho. Ay, me imagino. Bueno, primero, qué rico que vayas a tener otra guagua. A mí no hay nada que me guste más que tener hijos. Voy siguiendo tu camino. Voy con uno menos. Ya tengo seis meses de embarazo, ven, Jasi, también. También le hacemos el empeño posible. Y no se nota. ¿Dónde lo tenés fondeado? No, es que el matinal hasta acá, no, si estoy con una guata enorme. Pero no se ve porque estamos hasta acá. Oye, no, así que felicitarte, qué rico, me alegro mucho. Pero también, ¿sabes qué? Yo he pensado harto porque conozco muchos amigos que están separados, por ejemplo, y que me dicen que están muy angustiados porque cuando les ha tocado la cuarentena no pueden ver a los hijos. Tú, por ejemplo, Argentina está en confinamiento desde el 19 de marzo, y si mal no entiendo, este fin de semana puede que se termine. ¿Tú has podido ver a tu hijo? Sí, sí. Partido yo contigo, digo, a los hombres. Yo llevo 66 días acá en Buenos Aires, que no se puede pisar la calle, no se puede salir, y lo hemos tomado con mucha responsabilidad. Y en un principio, las primeras dos semanas, este decreto del presidente fue muy estricto, en donde supuestamente tenían que estar con la mamá. Pero la mamá también habló conmigo y me dijo, mira, estoy superada por esta situación, porque entendemos que no se puede tener gente que te ayude, ni niñeras, ni nada. Entonces, hubo una cosa también que nos pasó a muchos padres separados, independiente de que la ley dijera que tenían que quedarse en la casa de la madre, y los padres ir a visitarnos media hora, media hora, todos arreglamos de alguna manera una cosa de sentido común que luego se transformó en un salvoconducto que era estar una semana allá y una semana acá. Y eso que se hizo en un principio como una cosa de sentido común, luego ya se decretó. Así que ha sido la forma como hemos hecho todos los papás separados y me parece correcto, me parece correcto porque, a ver, digamos las cosas como son, ha sido un proceso maravilloso de poder estar mucho tiempo con mis hijos que les pregunto todos los días y como están, como la llevan, están felices y me repiten mucho están felices de estar con sus papás. O sea, la gran queja de nuestros tiempos es que los niños prácticamente no nos encontramos entre que los niños tienen una carga educativa tremenda, o sea, el niño más grande de 12 años entra a las 7.40 de la mañana y hay que salir a las 7 de la tarde, o sea, son 12 horas y sale y está agotado y uno lo ve, los saludos y no te pescan. Entonces, lo que quiero decir es que ese es el costado lindo, positivo, pero después hay una demanda que no es menor, que hay que estar, que hay que acompañar, hay que estar con las tareas, hay que estar con el buen humor, entonces... eso, cuéntame esta parte, porque ya, primero, qué rico.